Música Este 20 de junio se llevará a cabo en los espacios de Ferimar el Gilman Fest 2015 con la participación de más de 10 bandas de rock nacional e internacional Esto es un evento auspiciado por el gobierno bolivariano y bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la edición número 25 del Gilman Fest la quinta en Aragua, Aragua se convierte en el primer estado con 5 Gilman Fest en la historia y estamos justamente en el décimo aniversario del festival Este evento se realizará desde las 12 del mediodía y contará con la participación de más de 12.000 personas Música Vamos a tener un total de 10 bandas en vivo, de las cuales 7 pertenecen al estado de Aragua que se ganaron su puesto a través del pre-Gilman Fest por eso queremos agradecer muchísimo a Juan Almeida y la gobernación por la parte del pre-Gilman Fest donde la gente votó de manera directa y secreta por las bandas que se van a estar presentando y por supuesto a la alcaldía y a Ferimar por habernos dado toda la ayuda posible para que se esté dando este festival La seguridad estará garantizada debido a que un número importante de funcionarios resguardarán las instalaciones Es de mencionar que la entrada es libre Música